Hubo un accidente hacia la Gerenza, un accidente de tránsito. Estamos mirando algunas fotos que probablemente corresponderían al lugar donde ocurrió el accidente. El accidente involucraría a varios militares que habrían estado a bordo de este vehículo y se habla de que hay varios heridos y se habla también de un fallecido. Nosotros tenemos la identidad, pero estamos tratando de confirmarla y que sean los de la Dirección de Comunicación de las Fuerzas Armadas quienes entren a confirmar esta información. Dice que transitaban a bordo de un camión sobre el puente. Aparentemente el puente habría colapsado y terminaron volcando al río Timane. Son las primeras informaciones que están llegando. Son las primeras fotos también que nos están enviando. Gracias a la gente también ocurrió hacia la Gerenza. Tremendo el puente que estamos viendo y lo que parece es que parte del puente habría colapsado. ¿Es así? A ver si me acercas más, Magda. Yo no sé si podemos acercar más o no en TV. Gracias a la gente que nos está enviando, esto habría ocurrido, o la foto al menos se habría tomado alrededor de las ocho y media de la mañana, según lo que estamos mirando. Se ve, habría al menos un fallecido y hay uno, dos, tres, cuatro, cinco heridos, uno de los cuales tiene un corte en la cabeza. Qué tremendo el puente que estamos viendo. Estas son unas de las cosas que queríamos hablar con la ministra del MOPC. Muy buen día y gracias por atendernos. Gracias. Don Urdat Pilleta, buen día. ¿Cómo le ha dado Don Urdat Pilleta en Bahía y Chapa? Buen día, buen día. Un gusto saludarte. Sí, ahora te escucho. Bueno, cuéntenos, por favor, cuéntenos, por favor, Don Víctor, qué pasó con estos militares en la Gerenza. Bueno, específicamente lo que ya está en pleno conocimiento de ustedes, sufrieron un accidente vehicular al transponer un puente que se encuentra en la zona en donde normalmente se transita con vehículos militares. Este vehículo de alguna forma, ¿verdad?, tuvo algún tipo de inconveniente al transponer el puente y cayó en el cauce que se encuentra por debajo, causando la muerte de un personal militar, sargento segundo de infantería Cristian Villalba, y tenemos cuatro efectivos de la quinta división de infantería y de mayor paro de la Gerenza que están heridos. En este momento ya se está desplazando un medio aéreo, de tal modo para que se pueda hacer la evacuación a las médicas y traerlos aquí esta asunción para su mejor atención. Sería el fallecido, sería el sargento segundo de infantería Cristian Villalba, y los heridos que tengo son mayor de infantería Basilio Núñez, el sargento de infantería Alexander Baez, el vice sargento primero de infantería Alexander Zorrilla, y el sargento primero Álvarez. ¿Está correcta esa información, don Dito? El mayor es Basilio Galarza. Basilio Galarza es el mayor. Sí. No Basilio Núñez, Basilio Galarza. El del convoy, sí. ¿Y qué es lo que se sabe que pasó? Aparentemente colapsó parte del... Estamos viendo un puente en malísimas condiciones. Bueno, no te puedo decir específicamente lo que ocurrió. Lo que efectivamente ocurrió es que aparentemente las ruedas traseras del vehículo resbalaron por el borde del puente y esto ocasionó a que el vehículo cayera y quedara en esa posición que estamos observando en la fotografía. Para nosotros la prioridad es en este momento la atención de los heridos. Ya tuvimos contacto con los familiares del sargento segundo fallecido. También están siendo ya asistidos. Y posterior a eso se va a realizar todas las pericias que sean necesarias y de tal modo a determinar cuál fue realmente la circunstancia que ocasionó este accidente. Nosotros en este momento nuestra prioridad es asistir a los heridos. Ya están siendo asistidos con personal de sanidad de esa gran unidad que es la quinta división de infantería. Y ya está en camino también un medio aéreo con atención especializada para el traslado hasta la capital. ¿Saben si los heridos, algunos de los heridos que están ahí, uno, dos, tres, cuatro, alguno de los cuatro heridos está grave? No podemos determinar eso recién con la atención médica, se va a saber, pero aparentemente todos están lúcidos. Así es que por lo menos tenemos esa tranquilidad. ¿De dónde venían y a dónde iban? Ellos estaban desplazándose de la quinta división de infantería. Estaban haciendo el relevo del personal de los puestos que dependen de los estancamientos, que dependen de la quinta división de infantería y estaban saliendo en ese vehículo, en el camión de las Fuerzas Armadas y al transponer el puente es de donde ocurrió el percance. Entiendo. Iván, tenemos... Coronel, este fallecido sargento segundo era algo así como soldado profesional, ¿verdad? ¿O era un conscripto? Sí, es lo que llamamos soldado profesional que se presenta voluntariamente para prestar servicio en las Fuerzas Armadas luego de haber realizado el servicio militar obligatorio y es contratado por un tiempo determinado como sargento segundo dentro de las Fuerzas Armadas. Don Víctor, este era un camión en el cual venían. Sí, un camión Toyota. Y estaban transportando algo, estaban trasladando algo. Y el personal con sus pertenencias, Mabel. Entiendo. Esa aguada que se ve ahí en el puente, ¿es el río Timane, don Víctor? Sí, sí, es un brazo, sí, exactamente. Qué barbaridad. Bueno, nuestras condolencias para usted, para la familia de militares y para la familia del fallecido. ¿Sabemos qué edad tenía el fallecido, Cristian Villalba? En este momento no puedo determinar eso. No tengo la información, no quiero errar, Mabel. Agradezco las condolencias. Nosotros también como institución estamos expresando las mismas condolencias a los familiares y allegados de este ciudadano nuestro que habrá fallecido en este trágico accidente. Y es toda la información que podemos dar. Es toda la información que podemos dar. Las investigaciones ahora se van a realizar de tal modo que podamos nosotros dilucidar exactamente en qué circunstancias ocurrieron. Estamos viendo, Coronel, en el mapa y tal vez puede estar equivocado el mapa, pero el cauce del río Timane es prácticamente saliendo nomás ya del cuartel de la quinta división de infantería. No es muy lejos del cuartel. O sea, el brazo es el que se observa en la foto. O se mire gente maicueña accidentada, entonces, Coronel. Sí, es así, Iván, es así. Bueno, nuestras condolencias para la familia militar. Gracias, Coronel. Un abrazo. Muchas gracias, Mabel. Hasta luego. Hasta luego. Coronel Víctor Urdapilleta, director de comunicación de las fuerzas militares.